Música Amor yo ser de luz y misericordia y una sombra de un arte Música Amor yo ser de luz y misericordia y una sombra de un arte Música Amor yo ser de luz y misericordia y una sombra de un arte Irak Amor yo ser de luz, grand escenario es tu fidelidad. Tú me perdonas, me impades el gozo, que no me brillas por sentarse en paz. Tú eres mi esposa, mi fe y mi reposo, y por los ciclos, mi Padre serás. Tú me perdonas, me impades el gozo, y por los ciclos, mi Padre serás. Tú me perdonas, me impades el gozo, y por los ciclos, mi Padre serás. Tú me perdonas, me impades el gozo, y por los ciclos, mi Padre serás. Tú me perdonas, me impades el gozo, y por los ciclos, mi Padre serás. Tú me perdonas, me impades el gozo, y por los ciclos, mi Padre serás. Tú me perdonas, me impades el gozo, y por los ciclos, mi Padre serás.